Lejos de ti, es lejos de mi, lejos de ti, todo es lejos Cuando te vas, la tierra deja de girar, se se calma, está cerca, cada lugar que quisiera estar Lejos de ti, es lejos de mi, lejos de aquí, todo es lejos Cuando te vas, la tierra deja de girar, se se calma, está cerca, cada lugar que quisiera estar Cuando te vas, la tierra deja de girar, se se calma, está cerca, cada lugar que quisiera estar Cuando te vas, la tierra deja de girar, se se calma Está cerca, cada lugar que quisiera estar Cuando te vas, la tierra deja de girar, se se calma, está cerca, cada lugar que quisiera estar Cuando te vas, la tierra deja de girar, se calma, está cerca, cada lugar que quisiera estar Todo es lejos Todo es lejos Cuando te vas, 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 todo es lejos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.